Bueno, estamos en tierras oscuras Esta es la segunda entrevista de la noche Segundo baterista de la noche Como se lo estaba comentando a él Va a haber seguramente algún cierto número de preguntas Que se van a repetir Porque la idea es Eso Preguntar algunas cosas similares Para ver cómo ven Cosas que por ahí Las hablamos muchos todos los días Pero no las tenemos muy en claro a veces Estamos con un baterista que le vamos a pedir Que se presente él Pero de la manera que le gustaría ser presentado Si yo fuese un buen presentador ¿Cómo te presentaría? No, Dani, baterista de Mataleón Bueno, estamos con Dani Baterista de Mataleón A Dani que lo conozco de algún grupo por ahí de Facebook Bastante divertido Bueno, una de las preguntas Que espero que se repitan hoy Es ¿Te consideras parte de una banda heavy? Perdón, una banda under Mataleón ¿La consideras una banda under? Emergente ¿O como quieras decirle? Totalmente, emergente, under Sí, sí, sí Cuando hablamos de Sí, somos under De emergente o under Exactamente a qué nos estamos refiriendo ¿Qué significa para vos eso? Para mí significa Bueno Quizás no No ser tan conocida Si querés llevarlo más A un plano más grande Quizás no vivir de la música Hobby Se me viene eso a la cabeza En la palabra under O emergente ¿No? O justamente como dice la palabra O sea que está Emergiendo Surgiendo Y bueno Después No sé qué nivel Ya una banda No es under Quizás Masiva Conocida Que vive de la música Bueno Por eso Por eso sí Esas palabras se me vienen A la cabeza Dani Viste que O sea La pregunta sería Para vos El tema de ser under ¿Es un estado Transitorio tal vez? ¿O es El fin En sí De una banda? Porque viste que hay Una actitud O una forma de pensar Que juzga A alguna banda Que logra La trascendencia Después de cierto tiempo Los tildan de traidores Traidores No sé muy bien a qué Pero Traidores ¿Cómo ves esa cosa? ¿Y a qué se refieren También cuando hablan? ¿A quién uno traiciona Cuando su proyecto Logra la trascendencia? Bueno Lo que vos decís Está muy bien De hecho Lo hablo con colegas O con la banda Yo creo que Una banda Desde que sale De la sala de ensayo Ya está siendo Vamos a ponerle La palabra comercial ¿Por qué? Porque si a vos Tú estás a componer Y tocar Bueno Está fenómeno Componer Tocar Grabar Y no se lo mostres a nadie O quizás a algún amigo íntimo Y listo Ya cuando estás saliendo a tocar Es porque vos querés mostrar El producto que estás haciendo Querés mostrarlo Por una necesidad artística Cada uno sabrá En mi caso O en nuestro caso Por arte Porque amamos Lo que hacemos Por amor al arte Entonces Cuando hablan de traición Y esas cosas La verdad que no No solo no lo entiendo Sino que no lo comparto Porque Una banda Lo que más quiere Que le vaya bien Haciendo Pop O haciendo Death Metal No importa que hagas El tema es el producto Que vos mostrás Que le gusta a la gente Después Si hay una banda Que lo hace para Comercializarse En el sentido de vivir De eso Bueno Ellos sabrán Siempre yo digo Que la culpa Para bien o para mal La tiene la gente ¿Sí? Porque vos mostrás un producto No importa que sea No sé Cumbia Para que pegue No sé Trap O reggaetón El tema es ¿Por qué lo haces? ¿Porque te gusta de verdad? ¿Porque querés vivir de la música? Bueno Y después una banda Está haciendo un estilo Y después Vamos a decirle Se ablanda Bueno Capaz que tenía ganas O de experimentar O capaz que le va bien Hay un montón Para hablar de esto ¿Sí? A lo que voy es Me parece Eso de traidores Es cualquiera Porque a mí me encantaría Ver Llenar un Luna Par Claro El día de mañana No por una cuestión económica Porque Nosotros todos tenemos trabajo Nosotros esto lo hacemos realmente Por amor al arte Jamada en un peso Con la música Siempre hice lo que quise Eso es para mí Una gran ventaja Una gran ventaja No a ver qué hay de moda Que no está de moda Qué puede pegar No A mí me sale esto Hacemos esto Listo Pero claro que me gustaría Pegarla Pero ni me preocupa Porque es muy difícil Y más en Argentina Y más haciendo metal Entonces Laburamos Tenemos nuestra vida Y bueno Después ensayamos Componemos Salimos a tocar Para mostrar lo que hacemos Hoy en día Que están las redes Uno muestra también Su producto Te puede escuchar Una persona No sé De Nueva Zelanda Y gustarle Antes no había Esa posibilidad Entonces Uno muestra su producto Después Si gusta bien Y si no Bueno Pero eso de traidores Eso la verdad Que no lo puedo Ni siquiera Meterme en la cabeza De alguien que le dice traidor A alguien que le va bien Haciendo lo que hace Porque es como que Un mecánico No sé Le empieza a ir bien Y era mi mecánico De cabecera Y yo le diga Ah Sos un traidor Ahora Que va bien Y está perfecto Que le vaya bien Escuchame una cosa Es su vida Pero la gente Tiene mucha envidia Hay mucha competencia Y hay cosas Que yo no entiendo En el arte Porque el arte Es para compartir No es para competir Siempre digo eso O sea Yo vivo compartiendo fechas Vivo tratando De ir a ver amigos Bandas grandes También voy a ver De acá o de afuera Pero también voy a ver Se cerró la puerta así Porque se viene Una tormenta tremenda Perdón Se escuchó Voy a ver bandas Voy a ver bandas Apoyo Comparto constantemente Y si hacen un producto bueno Yo los felicito de corazón Le digo Loco Cómo suena esto Qué bien producido Qué bueno que está Me encanta A mí yo soy fan De la música Soy un enfermo Entonces Me encanta Qué competencia Entonces Traidor nada Y si sale del under A lo que íbamos Buenísimo Porque se lo ganaron Y por laburar A ver Hay bandas que la pegaron Y todo Que a mí me parecen Pésimas Pero yo no soy Yo soy uno Entre miles O millones Entonces ¿Yo quién soy Para juzgar a la banda? Por eso digo Que la gente tiene la culpa Para bien O para mal Entonces uno Como artista dice Bueno a mí no me gusta eso Pero ¿Por qué meterte En el trabajo del otro? ¿Qué? No lo veo Bien A mí personalmente Me parece que Siempre que una banda under Logre Cierta trascendencia Yo creo que siempre Es una buena noticia Porque quiere decir Que se puede Se puede hacer Algo Sin estar Bancado Por grandes capitales No son muchos Los ejemplos Pero hay Quiere decir que De ser posible Debe ser mucho más difícil Obviamente Al no tener una maquinaria detrás Pero se puede Total Sí, claro que sí Sí, sí, sí Claro que sí De hecho Ha pasado O sea En otras partes del mundo Sin discriminar el país Porque yo amo Argentina Vivo acá No me pienso de acá Lo que voy es Pero ves las cosas El arte Como en otros países Hasta te pagan para tocar Como una banda surge Y realmente le va bien O tiene público quizás Hay bandas que yo conozco Y digo Ah, está bueno A ver, la voy a buscar Y veo que llenan lugares Que tienen millones de reproducciones Y yo no la conozco Y mirá que yo busco bandas Y conozco Y digo Mirá que bueno No la conocía O no es tan conocida Y le va bien Bueno, acá O en Latinoamérica Porque nosotros hemos compartido Fechas con bandas De Latinoamérica Y nos cuentan lo mismo O sea De Chile De Cuba Bueno De otros lugares Es así En Latinoamérica No hablo solo de Argentina Por eso no estoy hablando Solo de Argentina Es muy difícil Pero no es imposible Y cómo no se va a poner uno contento Pero, puh Ni hablar También En este grupo Que compartimos Muchas veces Ha saltado el tema De banda Creo que no hay problema En dar el nombre Concretamente hablando Del tributo de la H Que ahí es también Donde sale este tema Porque Los tratan de ladrones Por hacer algo Que la gente paga En un número enorme Para seguir viendo Creo que es un ejemplo De esto Del éxito ¿Cómo ven algunos El éxito Del metal? Parece ser que No cae muy bien ¿No? El éxito comercial De algo del metal Exacto Mirá De hecho me acordé Bueno A mí me gusta mucho Metallica también Y me acuerdo Cuando sacaron El primer video Que es Juan Un fan Hasta No me acuerdo Si le había pegado Una piña jefe No me acuerdo Pero O vendidos Viste Los cupidos No me acuerdo Algo así con todo Mirá vos O sea Claro Quería que sea Nander Que sea A ver Y lo que me decimos Del tributo de la H Toro A ver Mañana se va El Tano Romano Y queda solo Conor Porque va a ser El único original Porque ahora hay dos originales De los cuatro que había Y está solo Conor Con otros músicos Y dice Voy a tocar Tributo de la Gachito Y la gente va Y le paga Está perfecto Bueno Y Oriol El otro día llenó ¿Qué fue? Luna Park también Obras Y está perfecto Y así Lo que sea Ya te digo A ver Ya te digo Para bien o para mal La culpa la tiene la gente Entonces me parece Bárbaro A ver Es como Sacarle Querer que uno No trabaje Porque ellos Si viven de la música Y si quizás no hacen eso Quizás no pueden vivir O sobrevivir Y está perfecto Después uno le puede A ver Uno después está en sus gustos A uno le puede gustar o no Pero si Es como La banda Sander Yo voy a tocar Yo te muestro un producto Un tema Un disco No importa Te digo Vení a verme Son 500 pesos Ellos cobrarán 5 lucas por entrada Yo te cobro 500 Para cubrir el lugar No sé qué Después está la gente Si viene O no viene Claro Esto es exactamente lo mismo Lo que pasa que Como decías vos Para mí hay gente Bueno O que envidia O que ve mal Eso No pero a mí Yo quería hermética Con la formación original Bueno la formación original No está Es como salir llorando Viste como se dice Entre el ambiente Las viudas Claro Las viudas de Porno Las viudas de Friedman Las viudas de Jason Mirá Las bandas son por algo Se pelean por algo Cambian por algo Y si a vos te gusta Buenísimo Lo aceptás Y si no lo aceptás El que vas a sufrir Sos vos Porque la banda Nada No le importa Claro Totalmente No vive de los comentarios La gente Totalmente Em 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 ede que el under Consiste en sonar mal Tocar borrachos Hacer bardo A eso lo consideran Under Mientras que Hay otro grupo De bandas Cada vez más numeroso Me parece Lo considero columns estado de transitorio, si tenemos suerte es transitorio, que no va a durar para siempre y que se manejan dentro de sus posibilidades como si fuesen bandas profesionales tratando de dar un producto cuidado, muy bien producido muy bien grabado, que es el caso de Mataleón según mi triste entendimiento por ejemplo yo te digo, vos escuchás el primer EP, perdón que era Sangre, si mal no recuerdo 2015, si mal no recuerdo si, es un demo bueno, entre ese y Orgullo hay una diferencia hay una diferencia tremenda se nota una evolución que después se redondea más ya en el primer disco, en el primer álbum eso en algunas bandas se ve una evolución, una evolución que lleva laburo, que lleva esfuerzo el que lleva guita bueno, eso contanos más o menos cómo es eso cómo es que una banda como Mataleón pasa de Sangre al primer disco eres capaz de vencer es del 2018 20 2020 2020 sí, el año pasado apenas empezó la pandemia sacamos el disco en en su totalidad en Spotify claro en YouTube eso es otra cosa eso también es otra cosa que me gustaría que me comentes cómo fue la salida porque fue paulatina es una especie de tendencia nueva que es interesante también exacto mira no nos no nos adelantamos a nada pero lo que hicimos en el 2019 todo el 2019 sacamos un tema por mes por eso te digo que en su totalidad lo sacamos en marzo del 2020 sacamos un tema por mes porque si bien nosotros somos de la época de escuchar todo un disco bueno ir a buscar discos casetes bueno sacando sacalo eso ¿no? pero somos de la época de ponerte quizás a escuchar un disco entero ¿sí? hoy en día se vive con una vorágine tan grande tenés tanta información sea en Spotify o en YouTube o en las redes que tratamos de que le den más importancia a un tema y con video de hecho nos falta uno para terminar ahora de presentar el disco va a ser el octavo video de nueve temas ocho van a tener video así que imaginate tratamos de cada uno hacerlo con producción con actores nada como decís vos invirtiendo en presupuesto o en calidad entonces lo que te decía era tratamos de hacer eso porque tenemos que adaptarnos a lo que pasa hoy de hecho después te voy a contar lo que queremos hacer en un futuro está buenísimo grabar un disco tenés que tener tiempo plata y a veces los laburos la vida o la misma banda te tardás mucho más en eso porque no es que nos dedicamos a eso o hay una empresa atrás y te dice listo métanse un estudio dos meses tres meses no entonces tenés que tener todo preparado para meterte un estudio ya arreglar meterte un estudio y grabar de hecho yo como un loco grabé la batería toda en un día no sabés no sabés lo que fue nunca más entonces después sí llevó tiempo bueno nueve temas en un día los nueve temas en un día los toqué cuatro veces cada uno no sé como no sé cómo hice estaba muy ensayado pero eso fue la bata después sí las guitarras ya ya va es diferente porque se pincha porque el bajo la voz después se mezcla pero sí en mi caso fue así entonces tenés que tener toda una preproducción para meterte un estudio nada a lo que ibas voces eso se se hacía y se comentaba y era antes porque ahora los lugares ya no son cualquier cosa ahora los lugares ya tienen otro sonido ya tienen otras luces porque también exigen los músicos entonces los lugares aprendieron o entendieron que también tienen que tienen que dar calidad si hay un lugar de porquería vamos a decirlo así para ser tranquilos no van a tocar banda a no ser que digan vengan a tocar la banda no sé tipo un papa abierto claro que van va público habituado a tomar algo y che quieren tocar no sé pero no hay muchos así ya hay lugares para tocar específicamente el después si querés tomar algo es otra cosa entonces claro que se pasa de un demo a un EP a un álbum entero con distintas producciones siempre tratamos de subir un escalón de progresar eso fue lo que pasó pero yo te lo digo de corazón hay niveles de producción y bandas under vamos a decirlo emergente como estamos hablando tremenda con una producción igual o mejor que bandas grandes de acá y de afuera totalmente tengo muchos colegas que la verdad que me saco el sombrero porque está bien más allá de que hoy en día podés grabar en tu casa toda la tecnología todo lo que vos quieras pero así todo lo que grabés en tu casa se nota o en un estudio y hoy en día cambió eso y suenan del carajo tienen una producción tremenda sacan videos tremendos cosa que antes no pasaba para nada una banda under sacar un buen video o que suene bien y hoy te suenan igual o mejor que bandas grandes si totalmente hablando de esto de de la idea de ir sacando un tema por mes tengo yo tengo yo entendido que esa idea comienza como para darle permanencia a la banda para no centralizar toda la atención de una vez y después desaparecer durante dos años digámosle que trata de adaptarse de alguna forma a las nuevas tendencias a las nuevas formas que tiene la gente de escuchar y de ver cosas básicamente en las redes totalmente detrás de eso muy cerca también viene que los chicos ya no hablando de gente grande sino los chicos tienen la característica de que si no los agarras eso está probado si no los agarras si no agarras su atención en 10-15 segundos el pibe se fue eso es lo que te totalmente esto es lo que te decía antes cuando ustedes entran no sé si en el momento de componer pero tal vez en el momento de producir un tema esa idea la tienen presente y tratan por ejemplo de no hacer introducciones largas afecta la forma en que ustedes presentan su producto no yo ahí te respondo esto lo que no afecta lo que perdón lo que afecta es en el compromiso o sea lo bueno no de la competencia porque siempre te hablé de compartir no de competir pero lo bueno es que cuando ves producciones buenas de sonido o un video y todo vos te querés te querés esforzar más no porque el otro sacó un video sino competís contra vos mismo ¿entendés? decís ahora quiero sacar algo que suene mejor que sea mejor producción ¿no? bueno entonces a ese nivel sí a ese nivel sí ahora el nivel artístico y compositivo no en nuestro caso para nada para nada nosotros en el disco tenemos bueno la balada puede ser que lo quieras meter en algo que querés pegar pero nada que ver quisimos hacer una balada porque se dio así como quisimos hacer un tema instrumental que hay y se dio así bueno etcétera de estilos o temas pero en ningún momento sí ya te digo sí en sacar un tema por mes en dar de a poquito para generar esa atención pero no a nivel como decís vos musical si justo tiene que tener una intro de dos minutos la tiene y si justo tiene que tener empieza a los dos segundos ya gritando lo va a tener nosotros no nos limitamos para nada musicalmente y no pensamos en eso que estás diciendo vos porque por dos cosas primero porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos a nosotros mismos en manera artística y segundo porque estaríamos pensando todo el tiempo a ver cómo la pegamos a ver a ver qué se está escuchando o a quién le está yendo bien qué está haciendo a ver a ver el tema de este no ah tiene un un estribillo repopero no aparte está comprobado o sea no lo digo yo se ve te voy a repetir hay bandas under que son increíbles para mí mucho mejores que muchas grandes y se rompen a nivel más que los grandes y sin embargo no dejan de seguir siendo under hace mil años por más que sí se sume gente a poquito y quizás saben ellos que jamás van a vivir de la música y quizás siempre van a ser under yo no sé en otras no sé las otras bandas no 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 digamos no estoy metido en otras bandas pero no sé cómo lo ven ellos pero muchas que escucho veo que no porque arrancan no sé comercial nada y claro y y hacen lo que aman y me parece espectacular no están pensando no che me parece muy pesado tendríamos que hacer algo viste tipo no sé no quiero dar ejemplos ni nada pero no ¿entendés? entonces seguramente haya bandas así que digan che vamos por este lado pero ahí te estarías traicionando y aparte si vivirías de la música vos decís che bueno la pegamos con esto vamos a seguir por acá o sacamos un disco y no nos están dando bola entonces vamos a volver que vos sabés bien o sea te puedo dar mil ejemplos de bandas grandes que hicieron eso se fueron volvieron bueno viste un círculo pero en el caso de de Lander no creo que pase en nuestro caso ni a palos pero ni a palos claro por ahí esa sería la diferencia que estuvimos hablando antes cuando vos decías que una vez que una banda intenta salir ya de por sí es comercial yo creo que ahí está la diferencia entre el comercial que vende lo que hace y el comercial que hace lo que vende que no es lo mismo son son dos similares pero distintas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo siguiendo con la banda no sé si no sé si vos estás involucrado con el tema de las letras o no mirá yo estoy muy involucrado porque me encanta amo componer pero el tema de las letras en eso se encarga el cantante el pollo que es el segundo guitarra y cantante él se encarga de las letras la verdad que es un muy buen letrista obviamente yo no no lo dejo a él porque le sale porque le gusta y es algo que a mí realmente no me no me sale o no me no me meto en eso yo me meto en lo que es la música y obviamente confío en él lo escucho obviamente lo leo si me parece algo viste que está diciendo lo vamos a hablar porque es muy democrática la banda pero el que se encarga es él digamos entonces lo hablamos esto más bien como casi como como fans externos los dos las letras de Mataleón podríamos decir que tiene un corte más personal digamos conflictos internos no no ingresa tanto en esto que muchas veces se les exige a las bandas argentinas no sé si pasará en otros lugares esto del compromiso social del partidismo incluso no parece meterse en eso vos como ves esa cuestión de que una banda para ser metalera del pueblo no sé de alguna forma tiene que ser una especie de diario partidario a vos te parece diario en el sentido de periódico a eso me refiero que tiene que tener noticias la verdad que te tengo que felicitar porque la pregunta es excelente de hecho nunca nos preguntaron algo así y es excelente de verdad mirá te vuelvo a repetir yo en otras cuestiones me gusta como oyente o como fan meterme en estas cuestiones no me meto porque no me meto con otras bandas porque te vuelvo a repetir creo que cada banda tiene que hacer lo que le parezca sea a nivel letras a nivel compromiso o a nivel musical pero le pegaste en el clavo exacto nosotros hablamos de cosas más internas o de cosas más externas en cuanto a no la política o no para qué para qué lado vas o o o ver la realidad desde que lo ha hecho lo ha hecho mucho hermética más fuerte todo de una realidad de un pibe que va a laburar o de no sé o en su momento cosas divididas por más que tiene cosas playeras como hizo divididos pero yo lo veo bárbaro para una banda que quiere manifestarse diciendo esas cosas hay otras bandas que se manifiestan de otra manera de hecho hay bandas de afuera que les fue excelente no hablando de compromisos sociales para nada de hecho acá tampoco y otras que sí que hablando de compromisos sociales les fue muy bien mirá lo voy a decir con respeto pero si uno se tiene que ir por lo que quiere la gente para mí estamos al horno estamos al horno todos no lo hablo a nivel musical o como banda hablo a nivel que te vas a vivir peleando con todo el mundo todo el día porque no vas a entender al otro o sea bueno saluda la venganza de los termos que es un un grupazo que la creó nuestro nuestro prensa Nicolás Arroyo que es labura con nosotros bueno Nicolás lo creo es excelente ese grupo ahí se se puede hablar en serio se puede joder todo pero hay gente que se enoja viste y no hay que enojarse te hablo de ese grupo como hablo de bandas como hablo de de una persona hablando con un pariente de política o de realidad si vos te vas a guiar por lo que quiere el otro por lo que piensa el otro y yo creo que la vas a pasar mal entonces te vuelvo a repetir nosotros teniendo la libertad artística que tenemos de no tener una compañía que te exija y de no vivir de la música y decir che no no vamos por acá porque si vamos por acá al no tener eso tenemos esa libertad ahora como lo veo lo veo perfecto así como me gustan bandas instrumentales que no hablan de nada porque es todo música claro y se manifiestan además de hecho mi primera banda fue instrumental o sea o me encantan bandas instrumentales de afuera y de acá entonces de hecho soy fan de Piazzolla y hacemos cosas con Piazzolla después te cuento si querés entonces no lo veo bárbaro esa banda se quiere manifestar así fenómeno otra quiere hablar del espacio o de claro o de espíritu está bien qué sé yo yo lo veo bárbaro veo bárbaro que cada uno se manifieste como quiera no hay que meterse en eso y no enojarse y bueno lo que hablábamos exactamente porque para mí nadie me preguntó pero ya que estamos el arte es una forma de expresión y vos expresás lo que te sale lo que te gusta a mí lo que me parece raro es que dentro de un género como el metal haya cierto grado de 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 conservadurismo de ortodoxia que dice que esto es el metal el metal es esto y lo que se salga de acá no es metal no me termina de cerrar la idea viste dentro de eso si vos me decís qué sé yo por ahí uno es prejuicioso yo creo que los músicos clásicos son todos ortodoxos y que ellos te digan esto es un vals lo que se sale de acá no es un vals por ahí no me sorprende viste pero dentro del metal donde la gente se supone que no se acomoda justamente estamos acá porque se supone que uno no se acomoda a los moldes impuestos y bla 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 al final terminás imponiendo vos tus moldes también viste y eso es medio raro me parece no no solo raro sino que es lo que te decía recién me parece es pésimo meterse en la cabeza del otro o sea imponiendo uno porque uno lo hace también te pongo un ejemplo muy rápido hoy fui a un cliente que escucha metal estaba escuchando Estratuarios me dice ¿conocés Estratuarios? le digo sí yo ahora ni escucho pero los he ido a ver hace mil años bueno el power me cansó y me dice yo los vi todos y me dice y también vi a Pantera digo sí yo también lo vi dos veces qué bueno me dice sí está es lo mismo me dice es power metal sí Estratuario le digo me dice no Pantera también está dentro y entonces uno tiene ese eso a corregir que le digo Pantera no es power metal pero está todo bien está todo dentro de la misma familia porque aparte es un copado y no me iba a poner a discutir pero hay gente que te quiere imponer o se enoja o te habla de otra manera no no esto es así uno puede corregir de hecho casi siempre escriben trash con TR en vez de TH yo a veces pongo trash porque quiere decir golpe trash sin H quiere decir basura entonces yo le digo no no le digas al género tan lindo basura pero es un es una boludez no es para enojarse para pelearse para imponer entonces hay ortodoxos muchos por lo general son gente de más de 40 sí pero también ojo hay también chicos ortodoxos porque les dijeron esto es así no esto a ver metal vamos a generalizar el metal es toda música pesada no importa si es Korn o si es Maiden o si es Cannibal Chorus o sea es metal después hay subgéneros hay cientos de subgéneros decenas entonces pero no el que es ortodoxo lamentablemente para mí se pierde de un montón de cosas porque ah no esto no es metal ah esto sí es metal yo de hecho pero también tenía 16 17 años yo ponía no me gustaba el Invisky para nada decía no mirá eso que rapean y claro cuando salió y después me encanta lo fui a ver todo pero claro tenía esa edad cuando uno va creciendo creo que tiene que abrir la cabeza y no cerrarse y no imponer ah esto es metal esto no es el metal porque no habla de esto o porque no tiene esta estructura musical no te gusta está perfecto está perfecto pero no me vas a decir no sé que el himno no es metal porque es es súper metal te parte en la cabeza en 80.000 es mucho más metal que otras bandas de metal pero puede no gustarte decir no no me gusta está bien no te gusta pero no por eso no es metal entonces pero eso se está yo creo que de a poco eso se está terminando como también se está terminando y como hace tiempo las bandas que tocan ya son diversas en un recital ya no es todas bandas de power metal todas bandas de metal todas bandas de rock pesado no eso está buenísimo que está pasando eso a mí me parece que está buenísimo mira te hago un comentario muy breve sobre Pantera en aquella época acá es donde uno donde uno muestra que es viejo cuando dice en aquella época vos sabés que había algunos medios que llamaban power metal a lo que hacía Pantera y para separarlo del otro le decían power metal nórdico eran como dos cosas muy distintas pero eso fue algo que duró poco no trascendió de hecho no llegó esa terminología a nuestro tiempo después eso que vos estabas diciendo de de la edad es cierto hay gente que en el medio de una discusión apela a la edad es medio raro viste o sea entonces cada vez que se llama una discusión vos entras y decís yo tengo 55 años y con eso ganaste no es así o sea vos podés tener razón o no o sea un tipo que tenga más de 50 obviamente que vio y conoció cosas que un chabón de 25 las leyó pero también pasa al revés un chabón de 25 años vivió cosas que yo no o sea mal que me dice porque nació ya en otro mundo totalmente distinto ve las cosas de otra forma y ve cosas que a mí ya me pasaron por arriba que yo no las vi o sea yo creo que el tema de argumentar con la edad o con el yo vi a Maiden en el 90 te parece que es una gilada la verdad que de momento no bueno los memes y lo que jodemos en los termos no es así como decís vos es otra generación que vivió otras cosas lo bueno de abrir la cabeza sea una persona grande o una persona chica es que hoy tenés todas las armas antes no las tenías y hoy las tenés porque si vos querés conoces una banda de Noruega pones banda de Noruega y en 3 segundos te aparecen 48 entonces antes no pasaba eso si no era por lectura era porque justo te dieron un CD o un cassette o una revista sacó una nota entonces hoy tenés la posibilidad cosa que amo de la tecnología eso lo amo yo soy un enfermo y antes me iba horas viajando para ir a buscar un cassette a ver si me gustaba eso bueno de hecho sigo comprando revistas de música pero eso es la ventaja que tiene hoy la tecnología ahora porque vos viviste cosas vas a criticar está mal está mal porque como decís vos el pibe de 25 años ya nació con internet o de 20 ya nació con internet ya nació con con youtube ya nació con las redes ya no tiene la misma paciencia que tenemos nosotros que es lo que hablábamos al principio entonces ah pibe vos tenés que viste como joven con la voz de Giorgio así ah pibe vos tenés que vos tenés que vos no sabés nada vos no no es así no no es así si no sabe nada explicale decirle mirá esto es así o era así o os conocé esto pero no no hay que imponer porque el pibe vos le decís no mirá esto es así y el pibe te lo escucha o te lo investiga o las letras o de qué se trata y te dice sí todo bien pero no me gusta vos sabés que para mí el tema este de establecer esta diferencia de escalafón en base a la edad no es algo menor me parece que puede tener implicancias mucho más grandes a mí me parece que estamos en un momento en el que nunca hubo tantas y de tan buena calidad bandas a nivel under pero por otro lado me parece que no hay un aumento del público que sea correlativo al aumento de la calidad y el número de bandas o sea para decirlo más sencillamente no hay recambio generacional no hay nuevos pibes que entren en la misma cantidad que viejos que salen que se mueren o se casan o consiguen buenos trabajos no sé total yo creo que esta cosa de la que estamos hablando creo que espanta a los pibes yo creo que puede influir si vos sos un pibe de 15 años y querés ir a un recital y te empiezan a bardear porque vos no fuiste a cemento no creo que sea el mejor clima como para que esos pibes entren seguramente se irán a otros géneros que sean más hospitalarios con ellos a lo mejor y nosotros nos quedemos hablando entre gente decrépita y a lo mejor ya compartiendo un recital desde la unidad coronaria de un hospital pero pero necesitamos gente joven o sea tienen que entrar jóvenes y si no se va a morir eventualmente un género que no se renueve eventualmente desaparece total yo lo que decís lo comparto 100% lo veo en bandas under de acá y lo veo en bandas under de afuera pero la diferencia de lo que te decía es que veo que bandas under de afuera o tienen más público no sé por qué o les va más rápido no sé no me digas por qué porque no lo sé porque no estoy afuera ahora acá acá qué pasa sin discriminar sin hablar mal de nadie pero es lo que te decía antes y es lo que te digo ahora el tema es así dos cosas las bandas grandes para mí a mi opinión tendrían que ayudar o tendrían que dar un espacio más grande a las chicas pero qué pasa las bandas grandes siguen viviendo de la música entonces cómo te pueden ayudar invitándote de onda que vos vendas entradas no es lo mismo entonces qué ayuda me das qué ayuda le das una banda under qué pasa ahí sí hay un poco de competencia porque la banda grande vive de la música y vos lo estás haciendo por amor al arte entonces vos te morís por vender por no poner un peso y vender 20-30 entradas y el de la banda grande quiere que no sólo las bandas perdón de la banda grande no sólo quiere que las otras bandas vendan entradas sino que quizás cobran un caché o no sé capaz que cobran un caché y si vos vendés ahí hay productores por medio no importa ¿sí? pero cuánto ayudan a las bandas y la otra lo que te dije antes perdón que sea repetitivo pero si para bien o para mal el público tiene la culpa o sea si el público va a seguir viendo las mismas bandas de hace 30 años y no se da la oportunidad de conocer una banda de Ander e ir a verla y apoyarla y a ver el de la banda grande no tiene la culpa ahí porque vos ya tenés la tenés la opción de conocer una banda de Ander sea por Instagram por Facebook por YouTube por una cartelera porque ponele está la banda más conocida y las otras más chicas yo siempre fui a ver toda mi vida que fui a ver una banda grande y había soportes las busqué si no las conocía para ver qué hacían a ver cuánto me interesaban o no y me he ido re temprano a ver a todas algunas no no voy a mentir pero te hablo de otros tiempos pero si vos no hoy en día con todas las armas que tenés no investigás entonces ahí están la gente por eso digo la culpa es de la gente para mí no para mal si para la banda grande va a estar lleno pero para la banda anterior o la segunda anterior va a haber 20 personas yo no digo que apoyes a ver que apoyes por apoyar porque capaz no tenés ganas pero por lo menos capaz de darte la oportunidad de verla en vivo de conocerla antes de ir y decir no la escuché y me interesó la voy a ver entonces ¿por qué no está ese recambio? por lo que te digo para mí va a pasar en unos 10 años o sea está habiendo un recambio pero más el recambio va a pasar de acá más o menos a 10 años ¿por qué? porque las bandas grandes o sea la que vienen de B8 y las 10 ramas de B8 sacando animal y a su vez carajo o arde la sangre después para abajo son todas under bueno es las que llevan público es las que venden entradas es las que llenan estadios son las que viven de la música ¿entendés? no estoy diciendo que quiero que no estén digo cuando no estén ahí van a venir otras bandas que sí o sí no sé si van a vivir la música pero sí o sí la gente ahí le va a tener que dar bola porque no va a haber otra cosa entonces si te gusta el metal y querés ir a ver bandas no te va a quedar otra que ver otras bandas que quizás no le dabas bola pero las bandas esas quizás no van a asistir quizás exageré con 10 años 10, 12 8 20 pero va a pasar es más afuera también va a pasar sí también sí porque ya los locos están tocando metal todo bien pero ya tienen 60 años ¿viste? cuando tomaban no te digo rock and roll te digo metal sí 10 años más le puedan venir otras bandas que te gusten o no van a ser las que encabecen los festivales y van a ser las que veas anterior a la todavía banda que queda grande va a pasar sí o sí entonces hay que abrir la cabeza hay que abrir la cabeza Dani vos sabés que con vos pasó algo que a veces me lo critican mucho te digo la verdad a mí a mí me gusta a ver creo que vamos aproximadamente 40 minutos de entrevista me parece y prácticamente no hemos hablado de tu banda sí algunos me critican eso porque a veces pasa no a mí como verá me encanta me encanta hablar pero esto quiere decir que el músico que está adelante adelante de manera virtual puede hablar tiene cosas que decir más allá de hacerse autobombo me parece que eso es un logro muy interesante la verdad que me gusta mucho cuando cuando el músico puede hablar de la escena del metal sin estar nombrándose sin hacer autorreferencia todo el tiempo me parece genial así que antes de terminar vamos aprovecha tu espacio y vende lo que sea remeras CD recitales pastelitos no sé lo que quieras habla ahora sí de dónde se encuentra la banda qué pueden hacer qué piensan hacer vamos a focalizarnos en Mataleón por un rato lo que quieras bueno mirá la banda te comento te resumo y te comento la banda tuvo unos cambios el año pasado de formación entró un nuevo primera guitarra y coros y un nuevo bajista y coros yo he tocado con ellos en otras bandas son dos personas increíbles son dos músicos excelentes estamos súper felices venimos ensayando y se dio lugar en la pandemia para que se dé un recital un plug acústico y tocamos antes de que se cierre todo de vuelta tocamos en un bar la verdad que fue un sueño porque fue la primera vez qué loco pero un plug o sea no fue la primera vez la banda bueno y estuvo buenísimo nosotros hicimos unas reversiones para un plug o para una radio para lo que sea totalmente cambiadas pero por eso digo reversiones no solo desenchufado aunque no lo creas hicimos reggae hicimos árabe hicimos tango hicimos funk hicimos blues bueno todo eso reversionamos nuestros temas los adaptamos a versión amplia bueno gustó mucho a nosotros nos encantó como músicos nos encantó bueno y lo presentamos obviamente lo tenemos la idea de grabar algo de eso porque es muy diferente de lo que hacemos entonces tenemos idea de grabar unos temas el año que viene en plug reversionados después si empezamos a ensayar metal 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 seguir componiendo y arreglando entonces cambiamos la afinación ahora tenemos un tono menos o sea más grave sonamos arreglamos los temas que estaban de antes al tener nuevos integrantes y obviamente temas nuevos que ya veníamos teniendo pero los terminamos arreglar con los chicos bueno vamos a seguir acompañando pero esto todo lo estamos armando para si Dios quiere en noviembre va a ser después de dos años vamos a tocar en vivo y vamos a presentar gran parte del disco y cosas nuevas temas nuevos si Dios quiere en noviembre tenemos que después no te digo bien porque tenemos que ver bien la fecha exacta con qué bandas todo pero ya lo vamos a anunciar a full prontito después de ahí vamos a hacer esto que te digo vamos a grabar temas nuevos vamos a hacer seguramente otra reversión así como hicimos con Funky de Charlie García que la escuchaste bueno que la hicimos bien metal bueno vamos a hacer seguramente otro tema muy conocido nacional y reversionarlo apostando a más eso ya te lo digo vientos percusión metal vamos a hacer sí tenemos ganas de eso para el año que viene obviamente que ya la rueda gire porque ya está todo más abierto y ya tocar más en vivo pero bueno como te digo nos gusta mucho componer la pasamos muy bien en la sala ahí se largó y y y y y bueno esa es la idea de la banda bueno para la gente que no nos conoce nos pueden buscar en en Facebook como Mataleón en Instagram como Mataleón Oficial vos nombraste las remeras bueno vamos a tener por fin remeras oficiales ahora ya para recital Dios quiera sí y antes del recital o antes del fin de año vamos a sacar el último video que seguro va a ser video lyrics viste el video que no tenemos tratamos de hacer todos los videos diferentes así que bueno esas son esas próximas a seguir eh así que bueno eso es lo que me habías preguntado y y ahí me he desplayado buenísimo Dani te agradezco muchísimo el tiempo realmente me gustó muchísimo hablar con vos es la primera vez igualmente y bueno para cerrar la entrevista elegite un par de temas de Mataleón y decíselo a la gente por qué por qué deberían escucharlos bueno nada creo que Mataleón más allá de que ahora estamos haciendo temas quizás más complejos más eh vamos a decirle progresivos dentro dentro de del group metal eh vienen más variados y vienen quizás más complejos más más progresivos eh creo que es una apuesta diferente a no el metal tradicional tampoco metamos la pólvora pero sí tratamos de tener diversidades dentro de un mismo estilo y no cerrarnos creo que pueden escuchar temas diferentes pueden escuchar desde un tema instrumental una balada a un tema bastante este moderno bastante grubero trash eh varios estilos dentro de lo pesado ¿no? por eso no nos definimos exactamente como un estilo si no hacemos metal y bueno tratamos de variar eh así que bueno nada mi recomendación es que escuchen el disco que también está en Spotify en Youtube en nuestro canal eh de Youtube también Mataleón eh bueno recomendaciones eh dejas salir tu sombra que es un tema bastante oscuro fuerte eh con una parte en el medio que calma un poco para después subir con toda sigo creyendo que bastante moderno bastante a lo córne slim de esa bola eh también bueno Funky creo que le pueden dar una oportunidad porque eh mucha gente me dijo no me gusta Charly García o no soy le digo bueno está bien bárbaro nosotros no es que somos fanáticos pero creo que ese tema nos quedó bien y lo reversionamos bien hay que darle oportunidad sobre todo a reversiones ¿no? porque no estamos haciendo el tema igual eh le pueden dar también bola a eso eh después eh bueno nada a todo el disco a los temas que que ahora pases vos que te pasé y bueno los temas dos temas los vas a elegir vos con eso cerramos la entrevista ¿con cuál? ¿con cuáles? bueno eh podría ser este deja salir tu sombra así y y sigo creyendo buenísimo con esos dos temas de Mataleón cerramos la entrevista con Dani el batero muchísimas gracias Dani gracias a vos y gracias a todos los oyentes de la radio a los que la ven a todos los que nos siguen y bueno a los que no nos conocen que nos den una oportunidad que así las bandas progresan por lo menos en conocimiento ¿no? que nos conozca más gente perfecto abrazo grande Dani gracias Rubén gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.